No se deslice sin besar tu boca De nuevo el fuego de mi cuerpo siento Sé Hoy vale la pena enamorarse Hoy mi amor te doy a mis amados Toda pasión solo dentro de mí Me procura mi locura De llegar a tu boca no notaré Puedo tomar solo y sin dudar En vivo por un bombero Ahora en este cielo como ser el amor En vivo por un bombero En este cielo como ser el amor En vivo por un bombero Con la luz en este cielo como ser el amor En vivo por un bombero En este cielo como ser el amor Siento un sentimiento muy sincero En vivo por un bombero 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 El Dios, lo coberto, es un ciencierto, José Hernández. El Dios, lo coberto, es un ciencierto, José Hernández. El Dios, lo coberto, es un ciencierto, sólo tu Dios. ¡Eleguil! ¡Venga, chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!